Siempre, siempre, siempre. Palabras del comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¡Fidel! 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 Duele, claro que duele. Duele. Ese tránsito. Tránsito a la inmortalidad. Y Fidel está en estos muchachos y muchachas, en esta juventud. Viene creciendo con los niños, Fidel. Viene creciendo con los niños, Fidel. Que estén la conciencia, en el corazón de las mujeres cubanas. De los obreros, de los agricultores, de los técnicos, profesionales, científicos. Estén la conciencia de los niños, que estén la conciencia de ese gigantesco capital humano que forjó Fidel con el pueblo de Cuba. Esta plaza, tuvo el privilegio, y digo gracias a la vida que me ha dado tanto. Año 1967. Viene por el Frente Sandinista, al Cuarto Congreso Latinoamericano de Estudiantes, Lauclae. Y, la gran sorpresa, no nos esperábamos, nos invitaron a esta plaza. Y nos sentaron en la tribuna, a pocos metros de Fidel. Y quien acompañaba a Fidel en ese momento, como invitado de honor. Salvador Allende, el presidente, el presidente, el presidente de nuestra América. Claro, habló Allende. Y luego habló Fidel. Entonces, Fidel, que estaba más convencido que nadie, que el camino para la liberación pasaba por la lucha armada revolucionaria, le estaba dando todo su apoyo a un luchador socialista el doctor Salvador Allende, el doctor Salvador Allende, compañero, que estaba apostando en esos días más duros de la siembra, estaba apostando por la vía pacífica para la toma del poder. y Fidel no dudó en apoyarlo. Y ya conocemos la historia. tiempos tiempos terribles en ese largo periodo de dolor de nuestra América en el siglo XX donde todas las batallas que se venían librando en nuestra América arrojaban el heroísmo, la combatividad, la dignidad de los pueblos. pero qué difícil era alcanzar las victorias. y Fidel con Raúl con los 82 combatientes que se embarcaron allá en México y luego con la conciencia de este pueblo produjo el milagro de la primera revolución socialista en nuestra América y a 90 millas de los Estados Unidos. se produjo el milagro y nuevamente la batalla del pueblo de Cuba confidela la cabeza la batalla para garantizar no solamente la sobrevivencia de la revolución sino que también el desarrollo económico y social y cultural del pueblo de Cuba y deportivo del pueblo de Cuba porque Fidel no dejaba un solo espacio descuidado en todos los campos. en una batalla desigual el imperio invadiendo intentando asesinar e imponiendo ese bloqueo criminal que no es más que un acto que se califica como un crimen de lesa humanidad es un crimen de lesa humanidad que debería estar siendo juzgado por la famosa corte penal internacional. y defendiendo el derecho de Cuba a desarrollarse pero no en medio de la ley de la selva que impone el capitalismo salvaje sino promoviendo esos principios que Marx con profundo espíritu humanista propuso para lograr que el paraíso se construyera aquí en la tierra en lugar de transar con dinero decía Mar llegará el día llegará el momento en que vamos a transar con amor cuando prevalecen los valores cuando prevalecen los principios cuando prevalece la conciencia cuando se se produce la transformación en ese hombre nuevo así lo apuntaba Marx y así fue sentando la paz Fidel es cierto hay camino que recorrer para completar esa obra no solamente en Cuba sino en nuestro planeta y batallando por el desarrollo de Cuba frente a las amenazas del imperio frente a las agresiones del imperio Cuba dándose por entero a todos los pueblos de nuestro planeta incluyendo al pueblo norteamericano y es que Fidel estableció ese principio ese principio cristiano y ahí recuerdo a Raúl cuando el huracán Juana entró a Nicaragua con una fuerza de 285 kilómetros de viento destruyendo pueblos enteros y con nuestras capacidades y con la colaboración de Cuba que tenía una enorme experiencia en el enfrentamiento de los huracanes desplazamos miles y miles de hermanos nicaragüenses en varias direcciones y esto evitó que hubiesen muertos porque decíamos se puede perder lo material pero lo material luego se puede recuperar lo que no se debe perder es la vida y eso lo logramos con la colaboración de los hermanos cubanos que nos envió Fidel allá en brigada especialista que compartíamos ahí en el puesto de mando frente a lo que era un fenómeno para nosotros no tan común y con una fuerza tan grande que cruzó todo el país y destruyó bosques enteros y luego ahí viene mi recuerdo de ese profundo pensamiento cristiano de Fidel y de Raúl manda Fidel a Raúl a Nicaragua después de huracán llegó Raúl para ayudarlo a reconstruir y no se me olvida esa frase de Raúl cuando dijo allá en Managua para compartir el pan para compartir el pan esa es la esencia esa es la esencia los valores la ética la moral de Fidel hecha pueblo y multiplicada luego en los pueblos del mundo en los pueblos de nuestro planeta porque así como Fidel hoy está más firme que nunca aquí en el corazón de este pueblo también está más firme que nunca en el corazón de los pueblos latinoamericanos y caribeños en el corazón de los pueblos de Asia de África en el corazón de buena parte del pueblo norteamericano y buena parte de los pueblos europeos que en estos nuevos tiempos y como bien con esa firmeza y sabiduría lo supo definir Fidel entendiendo los cambios de los tiempos que no es fácil como traducir los cambios de los tiempos cuando se tenía una concepción que luego solamente se repitió en nuestra América en Nicaragua después de Cuba fue a Nicaragua y fue Fidel y Raúl y este pueblo entrando victorioso el 19 de julio de 1979 allá en Managua fue la la última revolución triunfante del siglo XX y luego vino la desintegración de la Unión Soviética la Unión Soviética generosa noble solidaria y punto de balance en nuestro planeta frente a las amenazas expansionistas del imperialismo y vino el periodo especial y recuerdo que Fidel me invitó allá por el año 91 a Santiago a conmemorar y luego conversando ya trabajando para enfrentar el periodo especial con Raúl con los cuadros de dirección del partido de todas las medidas que tendrían que tomar pero en todas esas medidas en todos esos planteamientos que Fidel hacía y practicaba ahí no existía la palabra un paso atrás ahí no existía la palabra concesión ahí no existía la palabra rendición sino que se trataba de reafirmar este proyecto hermoso solidario socialista reafirmarlo fortalecerlo ser más creativos y avanzar como lo ha logrado hacer Cuba que se fue un tránsito realmente heroico una pequeña nación bloqueada asediada prácticamente sola en nuestra América claro con la solidaridad de los pueblos pero prácticamente sola librando esa batalla y fueron desde el 87 88 que empezó ya a producirse la desintegración de la Unión Soviética hasta aquella fecha también mágica 1998 1998 y 8 1998 lo que nadie se esperaba y lo que los revolucionarios habían soñado por años y es que se produjese una revolución en un país latinoamericano caribeño con más desarrollo económico con más fortaleza que la que tenía Cuba y que la que tenía Nicaragua como soñábamos y allí en esos momentos verdaderamente difíciles dramáticos cuando ya venían desde los años 87 88 89 venían ya los fariseos anunciando el fin de la revolución cubana 1998 y digo yo no son casualidades era Fidel antes de 98 4 de febrero 92 la parte armada la primera fue el levantamiento en el 92 4 de febrero 92 el levantamiento fue un momento después de aquella terrible masacre del pueblo que se conoció como el Caracas ahí irrumpió Chávez pero luego la cárcel y el tiempo corría y parecía que aquello ya se había asustado pero Fidel con esa visión con esa sabiduría bueno invitó al comandante Chávez aquí a La Habana yo estaba aquí en La Habana siempre en el 94 ya en el 94 después que él había salido de la cárcel en diciembre el 94 y de pronto me avisan que Fidel me manda a buscar porque tenemos un acto allá en la plaza Martí en La Habana en la plaza Bolívar en La Habana vieja y con quien me encuentro con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y vino la batalla de Chávez y vino la batalla de Chávez planteándose el camino que se había planteado Allende y Fidel no titulio en darle su respaldo confiar en lo que le decía su sabiduría a Chávez que conocía bien a su pueblo y finalmente la victoria por la vía electoral de la revolución bolivariana en las elecciones del 98 y la toma del poder en enero del 99 pero está claro a Chávez le intentaron también hacer lo que le hicieron a Allende porque las elecciones son buenas son justas son democráticas cuando ganan las derechas proimperialistas y serviles pero cuando la ganan los revolucionarios entonces no son justas no son democráticas y hay que hacerle la guerra como se la hicieron a Allende como se la hicieron a Chávez como se la hacen hoy a Nicolás y estamos viviendo un nuevo tiempo en nuestra América en medio de una correlación de fuerzas que digamos se ha debilitado se logró instalar con la revolución bolivariana un cambio profundo en nuestra región y vino el Alba obra de Fidel y Chávez y vino Petro Caribe obra de Fidel y Chávez y vino la misión la misión milagros milagros para que los que no podían ver pudiesen ver obra de Fidel y Chávez y empezaron a producirse cambios por la vía electoral en toda la región y esto permitió bajo esa fuerza de los pueblos y la firmeza de todos los gobiernos independientemente de su ideología que se concretara el sueño de Bolívar con la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños se hizo realidad primero la sede fue Caracas con Chávez y luego fue Chile y luego fue Cuba con Raúl presidiendo a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es decir nació nació lo que el imperio se había empeñado en dividir para dominar mejor finalmente nació y está vivo y es cierto que en este nuevo periodo han habido reveses pero el cambio que ya se produjo en América Latina y el Caribe es cualitativo es irreversible y no habrán amenazas no habrán amenazas ni sanción ni bloqueo que vengan a destruir esta unidad latinoamericana y caribeña que de por sí ya significa una nueva actitud una nueva bandera de independencia de soberanía para los pueblos de nuestra América y el Caribe yo le pido le pido a Dios le pido a Cristo que mantenga bien cerca a Fidel con su sabiduría y con su firmeza en estos momentos en que tocan tambores de guerra sabiduría y firmeza para que para que juntos los latinoamericanos y caribeños logremos seguir defendiendo el derecho a la paz a la estabilidad a la seguridad de nuestros pueblos hoy más que nunca la unidad latinoamericana latinoamericana y caribeña se hace imprescindible más allá de las ideologías porque se trata de salvar el futuro de bienestar de progreso de nuestros pueblos se trata de salvar la soberanía de nuestros pueblos se trata de salvar todo aquello que hemos logrado avanzar en todos los campos es cierto no podemos hablar que se ha avanzado de forma totalmente satisfactoria en el campo económico en el campo social en el campo del comercio internacional etcétera pero se ha avanzado y tenemos que salvar eso que hemos logrado avanzar y tenemos que lograr unidos latinoamericanos y caribeños persuadir a los gobernantes norteamericanos y estoy seguro que tendremos ahí el entendimiento el respaldo del pueblo norteamericano que hacia atrás ya no se puede caminar solo hacia adelante a seguir construyendo paz amistad y solidaridad a Raúl a Galia a toda la familia de Fidel y a toda esta gran familia que es el pueblo de Cuba familia de Fidel le quiero manifestar todo nuestro amor amor infinito sin claudicaciones y con toda la solidaridad para este pueblo heroico para este pueblo valiente que estamos seguros se irá defendiendo las ideas de Fidel que viva el pueblo de Cuba que viva el comandante en jefe Fidel Castro Rus Fidel Castro ¡Gracias!